Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tener un día... WIPO Finnexon va a enseñarles cómo es Finnexon después de un tiempo de que llega a jugar. Soy nivel 7 Me cago en la leche SE MAMO Gracias, ahora sí ya me voy chicos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale chicos, aquí un problema con un compañero pido Refets, que es refuerzos, que en donde... y el tío respondió de esta manera Y él Lecbest Estupendo A la mierda me pasé el puto punto tío AJA SE MAMO 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 AJA SE MAMO